¿Qué onda banda? Hoy es Sábado de Rock, estamos aquí en el Centro Histórico, muy cerca de Metro Valderas y bueno, estamos en el Capitán Gallo, acabamos de presentar cinco bandas este Sábado de Rock y estamos muy contentos porque acabamos de escuchar a los señores de Sirius, una propuesta independiente del oriente de la Ciudad de México y bueno, amigos, preséntense por favor. Yo soy Brandon. ¿Perdón? Ah, ok, yo soy vocalista y toco la guitarra. Hola, soy Dorian y toco el bajo. Soy el rubio y toco la guitarra segunda. Pampa, baterista. Excelente, amigos, y bueno, acabamos de escuchar el performance, la verdad es que buenas rolas, hay cosas interesantes. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué va la música, qué tipo de música es y más o menos las letras de qué van? Pues es que en realidad es como un rock fusión porque tocamos un poquito de todo, ¿no? Decía hace rato acá mi amigo el rubio que rock licuado porque pues hay como una combinación de un poco de todo, ¿no? Tocamos desde funky, este, hard rock, este, baladas, funk, entonces hay como una mezcla medio extraña. Oye, y hablando un poquito de las letras, los mensajes más o menos a qué van, de qué hablan un poquito las letras. Vaya de lo que vivimos cotidianamente, puedo hablar de amor, este, no sé, soledad, etcétera. Excelente, oye, y por ejemplo ahorita que después de dos años y medio de pandemia que paró todo, toda la cuestión cultural, etcétera, ¿cómo se sienten de regresar, por ejemplo, a los escenarios, de estar en las tablas, de contacto con la gente? ¿Qué sienten y cómo les van a esta parte? Euforia, mucha emoción y pues ya se extrañaban los escenarios, se extrañaba la gente, los aplausos también. Aunque bueno, estaría chido también que se contribuera como nos pagaran la chamba de ser músico, pero normalmente los aplausos también son como para el alma, ¿no? De saber que lo estás haciendo bien como músico, como persona y artista en general. Excelente, oye amigo, y por ejemplo ahorita ustedes ya tienen, vimos que estaban proponcionando ahí varios sencillos, ¿qué material tienen y en dónde los podemos explicar? Pues acabamos de sacar el EP justamente en febrero fue, ¿no? En febrero. En febrero y contiene cuatro canciones que, bueno, las mencionamos, carmesí, juegos mortales, transmutación, ni no que se le hable a Dios. Ay, qué elemento siempre. Bueno, y tenemos un sencillo, que es Sueños Burdos, que pues esa canción va a dedicar ahora sí que a todo lo que ha estado pasando en el mundo. Nos decidimos a sacar ese EP porque estaba creo que como que empezando la onda de... No, pues ahora sí que las guerras y todo eso en lo que ha estado. Ah, ok, ok. Entonces pues estaría chido que si quieren escuchar bien a fondo lo que dice la letra, pues ahí están nuestras plataformas, Spotify, YouTube, en Deezer, en la que ustedes sea la favorita de ustedes. Excelente. Oye amigo, por ejemplo, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes ser una banda independiente, estar en la producción, invertir en instrumentos, etcétera? O sea, ¿qué tan complejo ha sido esa parte? Pues la verdad es que sí ha sido muy difícil. Justo como lo mencionas, después de la pandemia, empezar a tocar otra vez en lugares que se aperturen, que la gente tenga confianza de ir. Sí, es muy difícil la chamba de un músico independiente, pues hacemos todo, ¿no? Todo lo de todos los departamentos, marketing, producción, hasta luego andamos repartiendo las camisetas, los stickers. Es una chamba dura, pero la verdad es que ya estando en el escenario, ya regresando a nuestro hábitat, es muy emocionante. Pues es una chamba que disfrutamos, ¿no? Todos tenemos esa idea de hacer algo grande, importante en el rock mexicano. Y pues es una chamba que sí nos cansa, que sí nos tumba todos los días, todos los ensayos, todos los shows. Pero aquí seguimos dando el escenario para que se me apreten. Excelente. Oye, ¿y dónde podemos conocer más de ustedes? ¿Nos puedes dar referencia de redes sociales? Sí, claro que sí. Bueno, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tenemos de todo. Y el rubio baila TikTok. O sea, de Sirius, con Z al final y ese al principio. Si quieren checar en todas las redes, todas las plataformas, nos pueden encontrar. Ahí está, chavos. Ellos son de Sirius, síganlos. Vamos a estar compartiendo ahí links, enlaces y la verdad que estamos muy contentos de conocerlos. Recuerden que el rock vive. Saludos. Los frutos que consigo al cosechar, de la buena cereza. Ay, no tiene nada, ¿no? Hoy la marea me arrasó una vez más. A la maría es un mar de lagos, malo no respirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!